todo lo que necesita y todo lo que pueda comprar lo encuentra en Super Compro, más cerquita, más ahorro. Todos los sábados, al ser las 9 de la noche, sintoniza 107.1. Si hay partidos 10 y 30, Citro Karaoke, este 26 de febrero, estaremos en Orotina de 2 a 6 de la tarde, en Super Compro, más cerquita, más ahorro. Te invita a Cincomplejos, Canal 7 y 33, Radio Actual y Citro Karaoke. Patrocinan Super Compro. Todo lo que necesita y todo lo que pueda comprar lo encuentra en Super Compro, más cerquita, más ahorro. Citro, Citro, Citro Karaoke.